Bueno, pues todo completamente listo, ya después de haber escuchado un chingo de estrellas, estamos completamente listos para enviarles otro siguiente tema, ahora de los clásicos de la música cumbia hoy, para que todos ustedes sigan disfrutando en este festival de cumbia salsa, algo de huarache que vamos a tener al rato, y pues todo esto que nos dice cumbia sabrosona, esa noche el gigante de los sonidos en México. Vamos a bailar, el tema se llama, aunque usted no lo crea, cumbia sabrosona, esa noche, escuchen ese sabor, ahí viene la cumbia, ahí viene, que sabor, y la super banda burro, y los once hermanos para el negro, para los errores de la arboleda. Venga mi hermano, bailemos la cumbia sabrosona, Venga mi hermano, bailemos la cumbia sabrosona, la cumbia que yo les traigo, nació en Colombia la bella, De carta a la barra, Venga mi hermano, Venga mi hermano, bailemos la cumbia sabrosona, cumbia sabrosona, Cumbia sabrosona, Venga mi hermano, Venga mi hermano, Venga mi hermano, Bailemos la cumbia sabrosona, Venga mi hermano, Baila mi cumbia, Venga mi hermano, Venga mi hermano, Venga mi hermano, que suceda, Venga mi hermano, que sisteme suele mentir, Baila mi hermano, y la cumbia sabrosona, ugene sanos fiduciano, CC能os la cumbia sabrosona, Venga mi hermano, Y Manuel Perea Dice Puerto Rico Por Tito y por la Monseña El Benedict ya te invita Para que bailes y goces la cumbia de hoy Venga Vámonos con la cumbia sabrazona Escucha ese sabor Oye Baila mi cumbia Baila mi cumbia Oye Que rica Vámonos para Vegas y toda la organización venados Que les desea feliz año a ustedes Queremos piano Vámonos con la cumbia de hoy Vámonos para el único sonido tóndor Que haya dado los valores más chingones Bocarelli, Cosmos, Olímpico Ven, 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 ven Y la Unión Americana Más rico Vamos a ver Vámonos para Gaby y el Moquis Y toda la super banda de los chinchas Vámonos con la cumbia de hoy Para los crazy boys Para mí brillan como un estrella Vámonos para ese tierro Vámonos con la mante Vámonos con la cumbia Vámonos con la cumbia sabrazona Se acaba la niña Se acaba el carbón Conor Eres lo más verón Escucha ese sabor Ahí viene ese sabor Vámonos con la cumbia sabrazona Vámonos con la cumbia sabrazona Este es el sabor La cumbia que yo les traigo Nació en Colombia la bella Vámonos con la Lili Nancy La conga y cóndor Y nada más Vámonos con la cumbia sabrazona Vámonos con la cumbia sabrazona Para la mujer que yo más quiero Mi esposa Miriam De parte de Gabriel A Puerto Rico llegó Por Tito y por la Monseña El Benedict ya te invita Para que vámonos Vámonos con la cumbia sabrazona Para los capuamos de San Juan de Aragón Bámonos con la cumbia sabrazona Hasta la victoria siempre Vámonos con la cumbia sabrazona Bámonos con la cumbia sabrazona ¡Qué sabor! ¡Baila mi cumbia! ¡Baila mi cumbia! ¡Qué rica! ¡Vámonos con la fátima y a Smith Con mucho, mucho De parte de Saúl Cien por ciento poder ¡Venga! ¡Vámonos con la cumbia sabrazona! Queremos un trompetazo con aroma dinamita ¡Adiós! Para la yeña de parte de su viejo Gerardo Venga, hermano, bailemos la cumbia sabrosura Ven, 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 pa' que vacile rica Cumbia negrita, goza la hora Venga, hermano, bailemos la cumbia sabrosura Su melodía carenciosa, rica y bella Dios nació en Colombia Venga, hermano, bailemos la cumbia sabrosura Para mí brilla como una estrella Y de torita hecha la más bella cumbia Venga, hermano, bailemos la cumbia sabrosura ¡Oye! Vámonos al amigo Carlos H. Peña Hasta California La cumbia se baila sabrosura El cumple Vámonos para el gallo rock Y el cusco Se baila sabrosura De picos y sacalco Con sonido cóndor La cumbia se baila sabrosura Vámonos para los hinchas Con un buen amigo Y la manita Oye, oye Si quiere alegrar a usted Póngale mucha atención Escúchelo, se sabrá Cómo suena el cumbia Si quiere alegrar a usted Póngale mucha atención Escúchelo, se sabrá Cómo suena el cumbia Cómo suena el cumbia Un cumbia y un joroba Blanco, pulpo y calento Vamos a ver Bueno, pues estamos en que hoy es día de recordar Día en que debemos de estar felices en este super cartel musical hoy La presencia del gigante de los sonidos en México, Sonido Cóndor Un año más con ustedes, gracias Un año más con ustedes y hoy acompañado de una manera super Pero